Sus primeros pasos en el mundo del periodismo se producen en el diario 16, en el que ingresa en 1978, trabajando primero en las secciones de deportes y local y más tarde como redactor jefe del equipo de investigación. Su campo de acción ha sido siempre el periodismo de investigación y el reporterismo, siendo su labor periodística fundamental en el desencadenamiento de hechos que llevó al desmantelamiento de los GAL. En 1989 acompañó a Pedro J. Ramírez en el proyecto de fundar un nuevo periódico de tirada nacional, El Mundo, del que fue nombrado adjunto al director. Cinco años más tarde ocuparía el cargo de director de la edición que el periódico publica para él, País Vasco, hasta 1997. Su trayectoria como productor televisivo se inicia en 1997, y entre los proyectos que ha respaldado figuran los programas de periodismo de investigación al descubierto, 2001, de Antena 3 y a Corazón Abierto, 2003, de Telecinco, El Espacio Pedagógico El Planeta de los Niños, 2002, en TV y la serie Padre Coraje, 2002, protagonizada por Juan Diego, en cine ha producido El Lobo, 2004, y Griegal, 2006, ambas dirigidas por Miguel Courtois y coproducidas por José María Morales. En los últimos años viene asistiendo como comentarista político al programa de Telecinco La Mirada, crítica, La Mañana, con Luis Herrero, 59 segundos, en TV, Madrid opina en Telemadrid, Los desayunos de TV, de TVE y tricentésimo sexagésimo en Antena 3. Entre 1997 y junio del 2010 fue director general de la cadena El Mundo TV, reconvertida en VO7. En marzo de 2007 fue designado delegado de la Junta Directiva del Real Madrid de Baloncesto. Después montó su propia productora, Cuerdos de Atar Menor que Producciones, donde tiene como socios a Luis Velo. Producen para Mediaset y Movistar más y trabajan en la puerta en marcha de un innovador proyecto de Internet en la actualidad. En 2008 produce un nuevo telefilm para Antena 3, basado en un hecho real, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El telefilm se titula 48 horas. Miguel Ángel Blanco, el marzo y abril de 2010 dirigió un programa sobre la red social Twitter, llamado Tuition. Entre mayo y diciembre de 2011 presentó el programa de televisión de debate político con voz y voto. En Telemadrid, desde 2011 conduce el programa Cada Mañana Sale el Sol en ABC.Radio. Sustituyendo el espacio que antes llevaba el también periodista, Félix Madero. Durante su carrera como productor cinematográfico ha intervenido en numerosas películas sobre temas, muy relevantes para la sociedad española. Destacan las producciones cinematográficas que ha realizado. Tres películas sobre Eta el Lobo, Gal, 48 horas, La mirada violeta y La máquina de pintar nubes. Entre otras, en enero de 2013 se anunció su participación en el programa diario El Gato al Agua, en Intereconomía Televisión. En septiembre de ese mismo año, se le nombró director del canal, puesto que abandonó en febrero de 2014.